Todo eso es que yo no conozco los avances de las investigaciones que al respecto está haciendo la Fiscalía, pero sí les digo que el Gobierno del Estado está haciendo investigaciones, investigaciones de todo el manejo que aparezca en actos gubernamentales de gasto público de estas empresas desde el 2011 y vamos avanzando. Vamos de lo de hoy hacia atrás y es un escándalo, así se los digo, es un escándalo. Y no son las únicas empresas factureras, no son. No, en Puebla hay familias factureras, se dedican a eso, las conozco, sé quiénes son y ya se está investigando. Vamos a fondo, vamos a fondo. O sea, se está barriendo desde este mes del Gobierno que encabezó para atrás, para atrás vamos. Y ya salió porquería por todos lados, ¿sí? Así de sencillo. Ya, ya pedí yo una auditoría a la función pública. No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. Pero hay el registro de todos los CFDIs, ¿ah, qué se llaman, verdad? CFDIs que se manejaron y cómo luego se cancelaron. Y bueno, toda una historia, toda una historia. Lo vamos a dar a conocer. Más allá de lo que la Fiscalía haga. Pero también vamos a empezar a investigar. Se está formando un equipo de investigación de todo esto, del manejo de las factureras. Gracias.